Financiera de Lipson Gracias por seguirnos en Zona Franca, el programa de análisis y crítica política de DiarioPresencia.com Pues estas son las noticias, las noticias más importantes del día, las trataremos aquí en este programa Hoy, pues hoy se sabe de que el alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, presentó su renuncia ante el Congreso del Estado Algo que ya se vía venir, aunque también hay que decirlo, él había negado, él había dicho ante estas mismas cámaras de DiarioPresencia.com Que él se mantendría en el cargo, que cumpliría, dijo, su mandato hasta diciembre Pero bueno, palabras de político al fin, él ya pidió su licencia porque se va a buscar pues otro cargo Otro cargo más, aunque su obligación, su compromiso ciudadano era estar y cumplir su mandato Pero ya lo había hecho antes, en su primer gobierno ya lo había hecho De hecho con esa es la segunda ocasión en que Marcelo Montiel deja la presidencia municipal de Coatzacoalcos Antes de concluir y en efecto, o sea, como dices y dices bien, es palabras de político O sea, cuando te dicen que no es que sí, cuando te dicen que sí es que no Hablan al revés Hablan al revés los políticos Y caminan al revés también Esta es una solicitud de licencia presentada el día de ayer, martes 24 de agosto Se supone que hoy el Congreso de Veracruz va a sesionar y va a aprobarla Para que tenga efectos a partir del primero de septiembre El movimiento obligado es que quede la suplente que es Angelita Pulido de Hernández Toledo Esposa del líder de la sección 11 del sindicato petrolero Y de esta manera también amarra Marcelo el tener ahí a una persona que le garantiza cuando menos que no se va a convulsionar el cabildo Tanto por el manejo de aquí a fin de año, que es un manejo muy complicado Algunos pudieran suponer que ya no hay muchos recursos que manejar No, pero vienen por ejemplo programas como Habitat, algunos apoyos para programas de Sede Sol Que luego se vuelven el momento del conflicto entre los integrantes del cabildo por su aprobación Y está el bono de fin de año, que siempre desata problemas a nivel de cabildo Entonces es un trecho difícil, no tiene formación política la suplente Marcelo le sirve de plataforma a esto para llegar al gabinete de Javier Duarte Pero hoy estaría llegando al gabinete de Fidel Herrera Si es que finalmente esta va a ser parte de la herencia al próximo gobernador Sea Javier Duarte o se tendría que esperar porque también puede ser un salto al vacío Si la elección de gobernador se llegara a anular en el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación Pues bien, ahora sí que le toquen las golondrinas, ¿no? dirían por ahí Porque hace unos días se rumoraba que iba a dejar la alcaldía, que iba a pedir su licencia Sin embargo, él afirmó que iba a concluir su mandato hasta el 31 de diciembre Porque él fue elegido por el pueblo para concluir Sin embargo, el día de ayer vemos que no es así y se unirá presuntamente al gabinete Lo que pasa es que dijo Dios dirá Dios dirá Si Dios dijo, te vas ¿Quién es su Dios de Marcelo Montiel? Pues bueno, quién sabe quién, pero lo que sí es cierto ¿Sus Dios Fidel? ¿Sus Dios Fidel? Sí Hay algo muy cierto y creo que el tema lo amerita el hacer el comentario De cómo falta mucho por qué legislar en nuestro país, ¿no? Es decir, se ha insistido mucho en relación a esos políticos chapulines Que van de un hueso a otro, que esa es la gran realidad Juegan con la voluntad popular Porque finalmente se les elige para cumplir un mandato, para cerrar un gobierno Hoy he escuchado comentarios de que ha hecho un buen, muy buen gobierno Que ahí están las obras, que ahí están la limpieza de la ciudad Y la verdad, pues, será en su imaginación de quien lo diga Porque Coatzacoalco es una ciudad, que tiene muchas carencias en cuanto a los servicios de limpia pública Los servicios de agua Realmente este gobierno fue un gobierno de obras faraónicas De obras de relumbrón Se construyeron calles sin que estas calles contaran con su drenaje, con su agua potable Algo que es inconcebible Declarado por un regidor Declarado por un regidor Y bueno, fue una de las banderas que utilizó Quien también es conocedor del tema Y que también cayó la bocota cuando tuvo que haberlo hecho Tuvo que haber actuado El excandidato panista Gonzalo Guizar Valladares Lo utilizó para estar atacando a este gobierno Al margen de eso Lo cierto es que es inconcebible Y ahora tal parece Tal parece que como premio a los votos A la manera en que se llevó a cabo la elección Pues a Marcelo Montiel parece que lo llevan precisamente para un cargo Dentro de una secretaría en la cual se hace obra pública Que es CEDESMA Sí, tanto la CEDESMA como la Secretaría de Comunicaciones del Estado También se había mencionado para ese cargo Aunque hubiera sido prácticamente humillante Para José Guillermo Herrera La actual Secretaría de Comunicaciones El permanecer ahí unos meses Nada más desde la salida de Marco Teurel Y que ahora fuera sustituido por Marcelo Montiel Montiel No se da por ahí Parece ser que es CEDESMA Y si no se estaría en el equipo de transición Entre el gobierno saliente de Fidel Herrera Y el gobierno entrante de Javier Duarte Proyectándolo Pero volviendo al punto de los chapulines Yo creo que no es lo correcto Yo siento que ya se había hecho un buen intento En el Estado de Baja California Cuando se legisló Para que aquel funcionario que había sido electo Por voluntad popular Tenía que cumplir su tiempo Sin ocupar otro cargo Es decir, se podían ir Pero no pueden ser electos O pasar a formar parte de otra instancia de gobierno Hasta que cumplieran con su mandato Entonces, si Marcelo Montiel Si hoy quisiera pedir licencia Lo puede pedir Pero estaría impedido Con esa ley como se aplica O se aplicaba en Baja California Estaría impedido de ocupar cualquier otro cargo Hasta después O sea, hasta el 31 de diciembre Podría hacerlo una vez que hubiera vencido Su tiempo como funcionario O como servidor público La ley anti-chapulines Desgraciadamente Como no se legisló a nivel de Constitución General de la República En la Suprema Corte Dijeron una ley menor Como es la de una ley Una Constitución del Estado No tiene efectos Y por lo tanto Hay que abrogarla Así lo hicieron en el Estado de Baja California Eso se había aplicado Con el caso de Jorge Hank Que siendo alcalde de Tijuana Pide licencia Y entonces se inscribe Para contender por la gubernatura de Baja California Era la ley anti-chapulines Se la quisieron aplicar Y dijo Dijeron los ministros de la Suprema Corte No procede Y si le permitieron contender hasta el final Aunque pierde la gubernatura de Baja California Hoy el caso de Marcelo Es ilustrativo de una situación así Hay que acabar con los políticos chapulines Ahora Yo creo que si vale la pena Traer al tema La cuestión de quién Va a ocupar su lugar Porque bueno Como antes se especulaba Que se iba y que no se iba Y finalmente se fue Hoy se especula Que la Que podría ocupar el cargo Sería Angelita Pulido de Hernández Pero sin embargo No hay que dejar de considerar Que también por ley Podría Corresponderle ese cargo Al actual Síndico del Ayuntamiento Mariano Moreno Canepa En el próximo segmento De este mismo programa De hoy Usted puede verlo aquí En este mismo home Vamos a hablar sobre este tema Solo Franca 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 Solo Franca